Y siga sin los manos arriba, seguimos con el show en vivo, porque sigue Nicolás y el grupo Z Pasame la pala, pasame la pala Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera Que ha jugado con mi vida en mil maneras, traigan más cervezas compañero Porque tomando ahogo las penas Por eso quiero tomar, quiero tomar Más, 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 una cerveza más Quiero olvidarme de esa Más, 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 una cerveza más Quiero olvidarme de su traición Hoy voy a salir con mis amigos para olvidarme de esa traicionera Que ha jugado con mi vida en mil maneras, traigan más cervezas compañero Porque tomando ahogo las penas Por eso quiero tomar, por eso quiero tomar, quiero tomar Más, 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 una cerveza más Quiero olvidarme de esa Más, 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 una cerveza más Quiero olvidarme de su traición A bailar, a bailar, a bailar Revientese bajo Vamos Gaby, lo vives Así Más, 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 una cerveza más Gracias.